¡Hola gente! ¡Nuevamente aquí al canal! El próximo gran exclusivo de PlayStation Marvel's Spider-Man 2 está a la vuelta de la esquina, siendo pactado su día de lanzamiento el 20 de octubre, en menos de un mes, el cual será exclusivo para PlayStation 5. Pues bien, el día de hoy, hace unos cuantos minutos, de una manera muy curiosa, Insomniac Games tomó la decisión de compartir la lista de trofeos de este exclusivo. Esto lo han hecho a partir de su página oficial de Twitter, ahora llamada EX. Cabe resaltar que no han publicado toda la lista de trofeos completa del videojuego, pero aún así han publicado un total de 25, lo cual es una gran cantidad. Como también no han especificado el tipo de trofeo que hay en cada una de estas publicaciones, siendo el caso de platino, oro, bronce o plata. Pero de todas formas, algunos, si es que tienes experiencia platinando videojuegos, ya podrás entender a qué clase o categoría pertenece. En estos momentos estarás viendo en fondo en pantalla la lista de trofeos que ellos han estado publicando, y aunque esté en inglés, no te preocupes, porque voy a traducírtelo inmediatamente al español. Así que mucha atención, porque hay trofeos muy interesantes y algo reveladores. Entonces, te los voy a mencionar desde arriba hacia abajo, según como ellos lo han publicado. Empezamos por el primer trofeo que llega por nombre Dedicado, y este se consigue obteniendo todos los trofeos en el juego. El segundo trofeo sería Superior, y se basa en completar todos los distritos del juego al 100%. El tercer trofeo lleva por nombre Sanar al Mundo, y este se consigue al terminar la historia principal. El cuarto trofeo lleva por nombre Almax, este se basa en comprar todas las actualizaciones de gadgets. El quinto trofeo lleva por nombre Equipado, y este se consigue al comprar todos los trajes disponibles. El sexto lleva por nombre Increíble, y se basa en alcanzar el nivel máximo. El séptimo trofeo lleva por nombre El Amigable Vecino Spider-Man, y esto se basa en completar todas las solicitudes de FNSM. El octavo trofeo lleva por nombre Fundamental, y este se basa en completar todos los experimentos EMF. El noveno trofeo lleva por nombre Evolucionado, y para ello debes de derrotar a 100 enemigos con habilidades de Venom evolucionadas. El décimo trofeo lleva por nombre Surge, este se basa en usar habilidades de simbionte 25 veces durante el simbionte Surge. El trofeo número 11 lleva por nombre Armado y Peligroso, y este se consigue al derrotar a 100 enemigos con habilidades de Spider-Arm. El trofeo número 12 lleva por nombre Totalmente Cargado, y se consigue al comprar todas las mejoras tecnológicas del traje de Spider-Man. El número 13 lleva por nombre Orgullo de Brooklyn, y se basa en completar la misión Un Regalo. El que le sigue es el número 14 y lleva por nombre Mi Comunidad, y se basa en completar Hard Bob. El número 15 lleva por nombre Protocolos Inalámbricos Originales, este se basa en resolver el misterio del origen de los Spider-Bots. El número 16 lleva por nombre Elegante, y tan solo tienes que equipar un estilo de traje. El siguiente se llama Línea Floja, y para ello debes eliminar sigilosamente a 25 enemigos desde la webline. El trofeo número 18 lleva por nombre Caída 10, para ello debes realizar 30 trucos aéreos seguidos sin tocar ni una vez el suelo. El número 19 lleva por nombre Sobremarcha, para ello siendo más morales debes utilizar el flujo reverso para unir a 6 o más enemigos de manera simultánea. El trofeo número 20 lleva por nombre Vuela, para ello usando solo tu web Wings debes deslizarte desde el distrito financiero hasta Astoria sin tocar el suelo. El trofeo número 21 lleva por nombre Una Nueva Aventura, y para ello deberás de ayudar a Howard. El número 22 lleva por nombre Ingenioso, deberás de reunir un total de 10.000 piezas tecnológicas. El número 23 lleva por nombre Cofirma, y para ello deberás de completar todas las reservas tecnológicas. El penúltimo trofeo, el número 24 lleva por nombre Nueva York, Nueva York, para ello debes de completar todas las sesiones fotográficas. Y por último el trofeo número 25 de esta lista de trofeos incompleta que compartió Insomnia, recuerda no es toda la lista, solamente compartió quizás la mitad o un poco más. Se llama Un Traje Nuevo, este trofeo se consigue al adquirir el traje negro. Así que gente, eso sería todo por el día de hoy, espero que el video te haya informado que es lo más importante. Es muy posible que Insomnia no vaya a revelar todos los trofeos que faltan en esta lista, pero siempre unas semanas antes del lanzamiento del juego, se consiguen, se filtran a través de las páginas web. Y por supuesto aquí en el canal te los estaremos trayendo. Conmigo será hasta la próxima, nos vemos, adiós.